¿Qué es la Universidad Nacional de Santa Fe? ¿Qué es la Universidad Nacional de Santa Fe? A partir de figuras como la de Mari, pero sobre todo también Marta Maffei, otras compañeras, incluso la propia Nina Brugo, que participó desde los orígenes como afiliada directa de nuestra CTA. Y que es una dirigente feminista de larguísima y vastísima trayectoria, pero que también ha sido capaz de vincularse y de rodearse de distintos colectivos. Para nosotras son un espejo en el cual nos miramos y hemos aprendido de ellas muchísimo. Por eso nuestra central ha sido parte también desde el año 90 y tantos. Ahora no me acuerdo con exactitud el año, pero fue en uno de ellos que el Congreso resolvió el pronunciamiento de nuestra CTA en favor de el derecho a elegir, el derecho, digamos, declararnos a favor de los derechos sexuales y reproductivos para todas las cuerpas de las mujeres. Y que esto nos hizo luego parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que nace recién diez años después, casi, porque fue en el año 2004, en un encuentro nacional de mujeres, cuando se conformó, se aprueba, digamos, en uno de los talleres y después se vinculó, digamos, con todo el resto de los talleres hasta que llegó a la plenaria final, el tema de conformar un espacio más orgánico para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y que allí nace esta frase que es la educación sexual para decidir, que es la educación sexual para no abortar, que es la educación sexual para no abortar, que es la educación sexual para no abortar y aborto legal para no morir. Desde entonces, nuestra CTA, con distintos matices, con distintas intervenciones de compañeras, con algunas tensiones también, hay que decirlo, porque nuestra central también ha tenido un perfil y alguna incidencia de sectores vinculados más a las prácticas religiosas, de curas tercer mundistas, de movimientos religiosos progresistas, entonces, de pronto, esta tensión con relación al derecho al aborto estuvo siempre presente, pero a la hora de la verdad, como trabajadores y trabajadoras, y entendiendo que los derechos tienen que ser inclusivos, que no puede haber derechos para una cosa y no derechos para la otra, y que teníamos el derecho a opinar, y que opinando y votando teníamos también la posibilidad de buscar consensos y seguir trabajando sobre la base de confluir en los acuerdos. Hemos seguido trabajando a lo largo de tantas décadas, y bueno, llegamos al punto máximo, que fue la marea verde, primero fue la marea feminista en aquel 2015, para decirle basta a la violencia machista, de la cual nuestra central también formó parte de ese ni una menos, a partir de lo que fueron los incrementos de los femicidios, pero también de la violencia que empezaba, no la violencia que empezaba a florar contra las mujeres, lo que empezaba a ocurrir es que comenzaba a visibilizarse, esto de perderle el miedo a la denuncia, de tratar de salir de esta opresión, de esto que siempre pregonamos como clase, salir de la opresión capitalista significa terminar con el yugo de la patronal, bueno, también para las mujeres doblemente oprimidas, porque oprimidas en un mundo de trabajo, que también es patriarcal, que también otorga beneficios y posibilidades mayores a los varones que a las mujeres, poniéndolo en términos de dualidad, pero también esto se visibiliza con las diversidades sexuales, tanto para lesbianas, gays, travestis, trans, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto que irrumpe en el año 2015 con el ni una menos, pero que también tiene su génesis desde muchísimo antes, que se empieza a hablar ya en los encuentros nacionales de mujeres, conformando talleres y comisiones sobre violencia, bueno, nada, empieza esto, ¿no?, de que cuando la organización comienza a irrumpir, cuando ya no son denuncias sueltas, solitarias, cuando ya no son debates solamente en el mundo académico con relación al feminismo, sino que hay un empoderamiento y hay una suerte de decir, bueno, nos negamos a esto que habla Paz Escobar, una querida compañera muy feminista de una colectiva de la provincia de Trelew, militante nuestra, es de nuestra CTA de Trelew, Paz, que es profe en la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, ella siempre nos hablaba de la dueñidad, esto de hablar de la dueñidad y que pareciera que hay dueñas o dueñes o dueños de los feminismos o del feminismo y que el feminismo es uno solo, no, los feminismos son muchos, y además hablar de la dueñidad del feminismo, cuando la producción de conocimientos teóricos no va asociada a una construcción colectiva y a una disputa colectiva contra el poder patriarcal que está en todas partes, está en el sindicalismo, está en la sociedad, está en la familia, está en la justicia, está en todos los ámbitos, en la escuela, en la universidad, en todos los ámbitos. Entonces, para nosotras es muy importante esto de poder ir construyendo nuestros feminismos desde el lugar en el que estamos, y nosotras elegimos estar en el sindicalismo, somos mujeres sindicalistas feministas, y hoy por hoy decir que somos feministas ya no es algo que espante, sino que para mucha gente ya comienza a ser una virtud, pues para nosotras durante muchos años reconocernos feministas era terminar relegadas a un plano de, siempre las que cuestionan, las que están contra los varones, no, nunca estuvimos contra los varones, los compañeros son nuestros compañeros de ruta, con ellos construimos, con ellos disputamos, con ellos vamos a la pelea, con ellos construimos un sueño de una sociedad más justa, con ellos hacemos el amor, con ellos tenemos sueños, tenemos deseos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay que decir que este poder patriarcal en el cual se asienta y se sustenta también el capitalismo, supone para las compañeras, para las mujeres, una opresión que va desde las discriminaciones, no solamente por género, porque esto cobra mayor dimensión cuando se trata de mujeres migrantes, cuando se trata de negras, cuando se trata de gordas, cuando se trata de gays o lesbianas, cuando se trata de travestis, etcétera, etcétera. Y bueno, esto hace de que obviamente también se vea reflejado en el mercado laboral, donde aparecen temas como el techo de cristal, que tanto cuesta a las mujeres, donde de pronto nos encontramos, que por poner un ámbito, pongo el ámbito docente, en el ámbito docente, en las escuelas, por ejemplo, de las universidades nacionales, donde son escuelas que van desde jardín hasta la secundaria, y donde tenemos un padrón que es prácticamente 70%, padrón femenino, sin embargo, los cargos de mayor jerarquía no están ocupados siempre por mujeres. Lo mismo ocurre en ámbitos como el CONICET. La Argentina es el país que tiene mayor cantidad de mujeres en su núcleo de investigadores e investigadoras. Sin embargo, los cargos de mayor jerarquía de la carrera de investigador e investigadora científica en el CONICET están ocupados por hombres. Y por supuesto que todas estas desigualdades en tiempo de pandemia se multiplican exponencialmente. ¿Por qué? Porque las mujeres terminamos siempre a cargo de las tareas de cuidados, esto que es la producción y reproducción de la vida, pero que también se ve reflejado en el tema de los cuidados del ambiente, cosa de la cual también hablamos más las mujeres que los varones. ¿Por qué? Porque el tema del extractivismo, el tema de la depredación, también es intrínseco a lo que es el patriarcado.